Su larga andadadura por los diferentes canales y programas de la cadena pública finalizaron con esta nueva aventura para Mediaset que acaba de arrancar con un emotivo y prometedor mensaje. ¿Qué es el telediario de la 1 de fin de semana? El periodista se estrenó este lunes como presentador de En Boca de Todos en Cuatro y lo hizo dedicando unos segundos para acordarse de su padre. Queda un poco mal en televisión lo de saludar, pero hoy estamos en día de estreno. Comenzó, para después contar que su padre se ha contagiado de COVID. Afortunadamente se encuentra bien, según dijo el periodista, pero le afectó a la voz, él es cantante y dice que ha bajado dos tonos. En Boca de Todos de Diego Lozada se estrena discreto en Cuatro, por lo demás en el estreno del nuevo programa de Cuatro se trataron los temas que están en Boca de Todos esta semana. Entre ellos, cuánto ganaba un transportista hace un año y cuánto pierde ahora, o el análisis de las medidas económicas anunciadas por el gobierno para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania. De momento parece que en Boca de Todos tendrá que seguir escalando posiciones en los audímetros y ganándose la confianza del público porque en su primer programa Diego Lozada le dio a la cadena de Mediaset un 2. Cabe señalar que el lunes pasado en la misma franja Noticias Deportes 4 hizo un 4. 2% y 346 mil y luego todo es mentira Lix bajó a 1.6% y 191 mil.